Oh dios, confirma si tu tambien tienes gripa Como cada año, hoy voy a hacer mi ASMR favorito Por supuesto, hay algunos sonidos que me han gustado ultimamente mas Y es que el ASMR ha cambiado Antes todo era mas casero Y ahora todo es mas profesional También hoy haremos un cambio muy importante Damas y caballeros, le damos la bienvenida al nuevo Blue Yeti Este es el nuevo micrófono que he comprado para el canal Pero yo a ti nunca te voy a olvidar chiquito Este no es un adiós, es un hasta pronto Porque nunca te voy a olvidar Estuvimos en las duras, en las mas duras Contigo viví experiencias únicas Y juntos salimos adelante Sobreviviste al slime, mucho slime Pero fuiste un guerrero, un campeón Una princesa que nunca se rindió No, basta de romanticismo y de publicidad Porque aquí nadie me pago Eso si, hay que ser claros Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué 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 tal... ¿Qué tal, mi baby? ¿Cómo estás? Mucho gusto Mi nombre es Christian Moll, por si no me conoces Pero como ya me conoces, puedes decirme mi príncipe Moll Porque yo soy un príncipe, mi baby, mira Se me cayó mi corona, me la pongo de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi baby? Aparte de hermoso, bello y precioso El video de hoy será haciendo mi ASMR favorito Así que espero te guste mucho y también se convierta en tu favorito En tu favorito Así que comenta, ¿cuál es tu ASMR favorito? A mí me gusta que me pongan cremita en la carita Así que te voy a poner a ti también cremita en la carita Tantita cremita A ver Tantita cremita en la carita Creador Creador Tu carita ahora está más bonita Me encanta Del odio pasamos al amor Yo antes decía Ay no, 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 no me gusta el sonido de la espuma Que horror, que asco, lo odio Y ahora soy Amo la espuma, viva la espuma Y es eso, de eso se trata la vida Y es que no es por presumir No es por ser egocéntrico Pero me encanta cada vez que yo hago sonidos de espuma Y es por eso que hoy les traigo Mi otro sonido favorito Que es el de la espuma Así suena el plástico Y ahora le pasa Y ahora le pasa Gracias por ver el video Voy a poner un poquito de corrector en tus ojos Voy a poner un poquito de corrector en tus ojos Y voy ahora a difuminar así Ahora quiero que se vaya la luz en 3, 2, 1, 0 Ahora voy a consentir tu cabeza Tu cabello Hoy, mañana y siempre Serás una persona feliz Y próspera Abundante Has hecho muchas cosas Mereces Que te cuiden Y te consientan Eres El mejor Eres la mejor Uy, uy, uy Volvió a la luz Y volvió a la luz Para hacerte Un peinado Y para hacerte piojito 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 Porque eso también me gusta mucho Es uno de mis favoritos De la ASMR Por acá tengo el cepillito Te peino tu lindo cabello Qué lindo cabello Qué champú usas Cuéntame Utilizas acondicionador O así solamente Ok Y utilizas algún otro producto Sientes muchas cosquillas En tu cabeza Cierto Me encanta eso Este también es uno de mis ASMR Favoritos Con pocas lujos Se me hace muy, 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 muy Satisfactorio Y lo voy a acompañar A partir de este momento Con una música de fondo Relajante Me gusta esta canción Sí Perfecto Mientras Hago ASMR Y voy combinándolo Con frases Que yo quisiera escuchar Frases que me gustaría Que Alguien cercano a mí Me dijera Ok Eres suficiente Eres muy importante Para mí Me gusta tu forma de ser Me gusta tus sentimientos Y todo lo bonito Que le brindas A tus amigos A tu familia Y al mundo Me gusta conocerte Me gusta conocerte Cada día más Con tus defectos Y cualidades Por supuesto Hay cosas que no podemos Controlar Pero sé que te esfuerzas Sé que te esfuerzas Mucho Y yo sé Que cada día Te despiertas Queriendo dar lo mejor De ti Y por eso Vales Demasiado Porque a pesar de que No tengas El cien por ciento De ti Estás dispuesto Estás dispuesta A dar más De eso Porque te importa Estar bien Con los demás Pero ahora Yo quiero que tú Estés bien Aquí Conmigo Ahora Gracias Por ser Quien eres Gracias Por dar Tanto En ti Gracias Por ser Tan maravilloso Y tan maravillosa Porque solamente Tú Solamente Tú Me importas Ahora Gracias Por todo Lo que haces Por mí Gracias Por dar Tanto De ti Me siento Orgulloso De ti Eres Parleoso Eres Parleoso Me siento Orgulloso Me siento Orgulloso De ti Gracias Todo en la vida Se recompensará Así que Esfuérzate Ahora Que más adelante Tendrás momentos Felices Divertidos Tendrás Tendrás Oportunidades De ser Cada día Mejor Tendrás Oportunidades De evolucionar Y de mostrarte Solo A ti Que eres Capaz De hacer Cosas Que jamás Habías creído Hacer Porque para ti No hay nada Difícil Para ti No hay nada Grande Tú 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 Puedes con Todo Tú Puedes con Todo Eres Fuerte Eres Único Tu personalidad Me Encanta No te dejes Llevar Por las Apariencias No te Compares Con nadie Tú 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 Eres Muy Valioso Y Eres Tan Increíble Que jamás En la vida Quiero Perderte Quiero tenerte Acá Conmigo Siempre Mi ASMR Favorito Es el que se hace Muy 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 Cerca Al micrófono Con Pequeños Mouth Sounds E Inaudible Y a su vez Mientras se hace ASMR Visual Y Tocando tu carita Tocando tu carita Así que espero te guste mucho Tocantos Frente Por acá Toco tu frente Toco tu frente Toco tus mejillas Toco tus mejillas Toco, 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 toco Paso mi manita por la carita Por la carita Te conociendo Te conociendo Por aquí Te conociendo Por aquí Por acá Por acá También mi ASMR favorito es el sonido de las brochas Algunos dicen que suena como El mar Pero yo digo que suena como una brocha Subtítulos No 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 Gracias por ver el video. 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 Lo voy a combinar con este de aquí abajito. ¿Te parece? ¿Qué? Bien. ¿Qué? 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 Necesitas de mucho la verdad? ¿Qué? 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 Lo demás? ¿Qué? Utilizaré un cepillito nuevo. Utilizaré este cepillo. ¿Qué? Oh sí. Peinando por acá. Peinando por acá. Peinando por acá Y peinando por acá Muy bien, muy bien Así está bien Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Ahora voy a hacer tu masaje suave Para que sientas muchas cosquillas Masajeando con suavidad Masajeando Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Consintiéndote, consintiéndote, consintiéndote Porque te lo mereces Has tenido un día muy largo Es momento Es momento de descansar Hay que descansar Por más que sea Te mereces descansar Has trabajado Has estudiado Has hecho mucho por hoy Es momento de descansar Tienes que despertar mejor con más energía Muy bien, muy bien, muy bien A dormir A dormir A dormir Que mi ASMR Tienes que despertar mejor con la medida Y ya Tienes que despertar mejor con más energía Gracias.